Se le conoció la medida de coerción a uno de los tres acusados de tentativa de asesinato en contra del fiscal Simeón Reyes. Robert Luis Disla Ortega, mejor conocido como GAPA, deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en la fortaleza Duarte de esta ciudad. Bueno, en el día de hoy se le conoció la solicitud de medida de coerción a GAPA, que era el que quedaba prófugo de las tres personas que fueron a atentar contra la vida del magistrado Simeón Reyes. La juez de atención permanente le impuso tres meses de prisión preventiva, sobre todo porque en el caso de este, de manera particular, existe un peligro de fuga inminente. Fue apresado en Altamar, casi llegando a Puerto Rico. Un hecho que ocurrió el 14 de diciembre y fue apresado en el día de ayer. Se recuerda que el hecho en donde dispararon contra el funcionario público ocurrió a mediados de diciembre del año pasado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.